Una etapa muy rápida, se salió muy rápido, no querían dejar ir la fuga, muy nervioso, mucha lluvia, las vías muy amplias, entonces se permitía mucha velocidad y era muy peligrosa, pero muy bien, ahí llegamos con Aldemar Segundos, que es lo importante. La llegada aquí los últimos 7 kilómetros, ¿saca Cristo Rey? Una subida muy pestosa, para mí no se acababa y no se acababa y no se acababa, pero bueno, lo importante fue hacer el trabajo en equipo, hoy la verdad estaba un poquito tocado de ayer, pero bueno, gracias a Dios pudimos llegar ahí bien, Aldemar llegó súper bien, entonces vamos cumpliendo los objetivos del equipo. Felicitaciones David. Muchas gracias, gracias. Gracias David, pues, cánse.